Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a la mejoría de nuestro Barcelona, es obvio que este equipo, para poder competir en las tres competiciones, Liga, Champions y Copa del Rey, necesita fichajes. De hecho, nuestro entrenador Ronald Koiman, no para de decir que a este equipo le hace falta más fichajes, para poder estar en las tres competiciones. Pero sobre todo, Ronald Koiman insiste en el fichaje de un delantero, un delantero nato. Con todos mis respetos hacia Braithwaite, Braithwaite no puede ser el delantero titular del Barcelona. Porque es verdad que el jugador deja la piel en el campo, pero su calidad es muy justita. Y en partidos exigentes, Braithwaite no va a marcar la diferencia. Tampoco Antoine Griezmann, porque primero Griezmann no es delantero centro. Y luego, pues le falta, le falta mucha regularidad en nuestro Barça. De hecho, Griezmann, pues con el dinero que costó, lleva, lleva pocos goles en el Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente cercana al club acaba de informar que la Junta Gestora del Barcelona va a romper este mercado invernal de fichajes con la contratación de un pedazo de delantero. Es uno de los mejores delanteros jóvenes que están jugando en Europa. Y lo están siguiendo todos los grandes. Me estoy refiriendo al delantero charrúa de tan solo 21 anitos de edad, que milita en el beneficia portugués, Darwin Núñez. Es el auténtico tapado del Barcelona. La misma fuente revela la operación. El fichaje de Darwin Núñez por el Barcelona se hará mediante trueque. La operación final va a ser la siguiente. El Barcelona va a utilizar 25 millones de euros que ahorró con la lesión de Coutinho. Como sabemos, Coutinho se lesionó gravemente y estará de baja cuatro meses. Pues los 25 millones que iba a pagar el Barcelona a Liverpool lo va a pagar el seguro. El Barça se ahorra 25 millones de euros. Pues la Junta Directiva va a usar esos 25 millones de euros más un jugador para abaratar el coste del superdelantero uruguayo. El jugador que va a entrar como trueque por el fichaje de Darwin Núñez va a ser nada más y nada menos que el actual lateral izquierdo del Barça, Junior Firpo. Es un auténtico delanterazo. Es el típico killer clásico. Lo llaman el nuevo Luis Suárez. Para mí es una mezcla del mejor Edison Cavani con Luis Suárez. Para mí tiene de los dos. Es prácticamente el delantero más completo a su edad. Y nos va a venir de maravillas, sobre todo, en la eliminatoria que tenemos en febrero de Champions contra el Paris Saint-Germain. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.